Hola que tal amigos, espero que estén teniendo un excelente día Yo soy Abraham Navarro, bienvenidos a otro video En esta ocasión voy a compartirles mi video de fin de año Comencé en Youtube más o menos como en febrero de este año Y hasta la fecha somos 3.180 suscriptores Vaya que ha crecido rápido el canal Quiero agradecerles a todos ustedes porque es gracias a ustedes que somos tantos suscriptores Y quiero agradecer por ver mis videos, por comentarlos, por compartirlos Espero que tengan un excelente año 2021 Que todas sus metas se cumplan, que tengan salud Y que aprendan muchas canciones nuevas En esta ocasión voy a compartirles todos los requintos que subí a través del año No recuerdo cuantos son, aquí va a aparecer el número de cuantos son Espero que les guste el video Y ya saben que si no se saben el requinto y se lo quieren aprender Aquí en mi canal está el tutorial de todos los requintos que voy a subir ahorita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!